Los eventos que no te puedes perder en Miami. Hoy les mostraré un recorrido por los eventos más destacados de Miami que lo posicionan como un destino esencial para la inversión inmobiliaria. No solo por su economía y desarrollo, sino por el turismo, fruto de los eventos de nivel mundial. Hola, soy Jenny Serra desde Miami, con más de 20 años guiando a inversionistas extranjeros hacia decisiones seguras y rentables en el mercado de Miami. Comenzando el año en enero tenemos el Miami Jewish Film Festival, que atrae a más de 30 mil visitantes. Y el Miami International Boat Show, uno de los más grandes del país, congrega a más de 100 mil entusiastas náuticos. Además, el Miami Marathon arranca con más de 25 mil corredores, llenando las calles de alegría y entusiasmo. Febrero nos deleita con el Coconut Grove Arts Festival, que recibe a cerca de 120 mil personas. Y el South Beach Wine and Food Festival, con aproximadamente 65 mil asistentes, disfrutando de lo mejor en gastronomía y vinos. Este mes también se ilumina con presentaciones de Broadway en el Adrian Arts Center, atrayendo a miles de aficionados al teatro. Marzo, testigo del Miami Open, que recibe a más de 300 mil aficionados al tenis. Y el Ultra Music Festival, con una asistencia que supera a los 165 mil amantes de la música electrónica. Para finalizar el mes, con el Grand Derby de Miami, un evento mundial de la equitación que consolida a marzo como el mes de alto impacto turístico. Abril continúa con el Miami Beach Polo World Cup, que atrae a más de 10 mil visitantes. Las funciones de Broadway durante este mes también atraen a grandes multitudes, sumando varios miles más a los visitantes de la ciudad. Mayo comienza con el Miami Grand Prix de Fórmula 1, que atrae a más de 80 mil espectadores y celebra la diversidad con el Agua Creel Festival, con unos 10 mil asistentes. Y en junio brilla por el Outshine Film Festival, que acoge aproximadamente a 20 mil espectadores. El verano nos trae el Miami Swim Week en julio, con alrededor de 15 mil asistentes. Y el International Ballet Festival de Miami en agosto, con unos 10 mil amantes del ballet. Septiembre se activa con el Miami International Auto Show, que presenta las últimas innovaciones a más de 50 mil entusiastas de los automóviles. Finalmente, los últimos meses del año siguen impresionando. En octubre, el Miami Carnival atrae a más de 70 mil participantes, finalizando el mes con la carrera NASCAR en el Autódromo de Homestead. Miami Book Fair, en noviembre, congrega a más de 200 mil visitantes. Y cerramos con el Art Basel en diciembre, un evento magno que atrae a más de 80 mil aficionados al arte en todo el mundo. Haciendo de Miami un lugar único, rico y dinámico para invertir en bienes raíces. ¿Aún te quedan dudas? Miami es la mejor elección para inversiones inmobiliarias. Soy Jenny Serra desde Miami. Contáctame para detalles específicos y estrategias de inversión a tu medida. Suscríbete a mi canal ahora, invierte en Miami hoy y haz crecer tu patrimonio asegurando tu futuro financiero. ¡Gracias! 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 Gracias.